Hola, ¿qué tal? Esto esto lo explico desde casa. Hoy vamos a ver las ecuaciones de la forma AX igual a B. En el último video vimos dos formas de estas ecuaciones. Ahorita te traigo una tercera y una cuarta que vamos a ver. AX, ¿qué significa? Que la variable será X. En este ejemplo que te voy a poner es muy sencillo, es 3A es igual a 24. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar A. A forma un término junto con el 3. Cuando está una variable y un número significa que es multiplicación. Voy a pasar el 3 del otro lado de la igualdad con operación contraria. La operación contraria a la multiplicación es la división. Así pues A será igual a 8. Porque 24 entre 3 es 8. Para saber si este valor es correcto nada más lo tengo que sustituir y digo 3 por el valor de A que es 8 igual a 24. 3 por 8, 24. ¿24 es igual a 24? Sí, por lo tanto es correcto. Ahora, si yo tengo 8R igual a 64, ¿qué tengo que hacer? Despejo R nada más y es R es igual a 64 entre 8. R es igual, 64 entre 8 es 8 porque 8 por 8 es 64. Para sustituir nada más cambio en lugar de la R el valor que encontré y sería 8 por 8 igual a 64. 8 por 8 es 64. 64 es igual a 64. Así de sencillo. Ahora veremos un cuarto tipo de esta ecuación para cerrar hasta aquí el ciclo de ecuaciones lineales. Ahora, el cuarto tipo de ecuación es la forma X sobre A igual a B. Esta estamos hablando de una fracción. Entonces, si yo tengo Y sobre 7 es igual a 2, ¿cómo lo resuelvo? Aquí tengo que despejar la Y. La Y está como numerador del 7. Esto nosotros sabemos que en álgebra lo conocemos como una fracción o bien una división. Si acá la operación contraria a la multiplicación era la división y cuando queríamos despejar la X pasábamos del otro lado el número dividiendo, pues ahora es al revés. Está dividiendo y lo vamos a pasar multiplicando. Así pues, yo despejo Y es igual a 2 por 7. El paréntesis nos indica multiplicación. O bien, también se puede usar paréntesis o también usamos el punto 2 por 7. Y es igual a 14. Si yo sustituyo, será 14 sobre 7 es igual a 2. 14 entre 7, 2. 2 es igual a 2. Está la igualdad, por lo tanto, el resultado es correcto. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo 2 quintos de Z es igual a 1 tercio. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar Z. Aquí, si tú te fijas, Z está multiplicándose con toda la fracción. Toda la fracción es completa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar el 2 quintos del otro lado y lo paso dividiendo. Aquí está multiplicando a Z. Entonces, del otro lado tengo que pasar dividiendo. Z será igual a 1 tercio entre 2 quintos. Lo puedo poner así o bien, puedo ponerlo 1 tercio entre 2 quintos. Cualquier es lo mismo. ¿Qué hacemos en estos casos? Recuerden, multiplicamos cruzados. Numerador por denominador y lo ponemos como numerador. Denominador por numerador y lo ponemos como denominador. Serían 5 sextos. Por lo tanto, Z es igual a 5 sextos. Aquí yo no puedo reducirlo porque no tienen un divisor común. Puedes hacerlo así. Si no te acuerdas, cuando nosotros tenemos esto, ¿qué hacemos? Multiplicamos los externos y lo ponemos como numerador. 1 por 5, 5. Y los del centro, 3 por 2, 6. Que te va a dar el mismo resultado. Si no te acuerdas que era cruzado. Ahora, pues nada más tenemos que sustituirlo. Sustituimos aquí y decimos 2 quintos por 5 sextos es igual a 1 tercio. Las multiplicaciones, recordemos, es directo. 2 por 5, 10. 5 por 6, 30. Esto es igual a 1 tercio. Para saber exactamente si es igual que tengo que hacer, pues voy a sacar fracción equivalente. Este lo divido entre 10, 10 entre 10 y me da 1. Y 30 entre 10 me da 3. Por lo tanto, 1 tercio es igual a 1 tercio. La igualdad se mantiene. Por lo tanto, es correcto. Z es igual a 5 sextos. Vamos a ver un último ejemplo. Si yo aquí tengo A sobre 7 es igual a 7. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada más despejar la A. El 7 está dividiendo, pasa multiplicando y diré. A es igual a 7 por 7. A es igual a 7 por 7, 49. Para saber si es correcto, lo sustituyo en la forma original y entonces en lugar de A yo pongo 49, séptimo será igual a 7. 49 entre 7 es 7. 7 por 7 son 49. 7 es igual a 7, lo cual es correcto. Bueno, y aquí terminamos con la ecuación de la forma X sobre A igual a B. Tengo aquí el link del otro video donde vimos la forma X más A igual a B y AX más B igual a C. Aquí los puedes ver para que tengas completo todas las ecuaciones lineales. Recuerda suscribirte, dale like, compártelo. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios y a la brevedad te responderé. Dios te bendice. Dios te bendice.